El Ayuntamiento de Agüímez reconoce la labor realizada durante años por Rafael Esteves y Rafael Bordón como sabios guías e intérpretes. En un sencillo y emotivo acto, el alcalde, Óscar Hernández Suárez, entregó a los dos homenajeados una cesta con productos locales como reconocimiento por su dedicación de recibir a miles de visitantes y explicarles la historia de nuestro pueblo. Esa participación que han hecho Rafael Bordón y Rafael Esteves a la hora de acudir a atender a grupos distintos para poder explicarles la esencia del desarrollo de cada uno de los barrios, tanto de Agüímez Casco como de Alinaga, es importante, no solo para Agüímez, es importante para la gente que viene, salen además muy contentos de la atención y el Ayuntamiento quería tener un pequeño detalle con estas dos personas. Rafael Esteves y Rafael Bordón mostraron su agradecimiento al Ayuntamiento de Agüímez por reconocer su labor. Debemos estar agradecidos con el Ayuntamiento por la acogida que se hizo desde que se planteó que la Fundación Lidia García aprovechara a las personas mayores, ¿sabes? Para que dieran a conocer su pueblo, aquella historia que no está escrita, aquella historia que es amena, que no se debe olvidar. En primer lugar, me encuentro muy agradecido que el Ayuntamiento se haya acordado de nosotros, de Rafael Bordón y de mi persona, por lo que hemos hecho gracias a la Fundación Lidia García, donde empecemos en el año 2007 y terminamos en el 2017, que hicimos, sacamos unos diplomas. Sabios guías e intérpretes era un proyecto intergeneracional para la recuperación de la historia de nuestros pueblos de mano de las personas mayores.